El va a demandar a Seth wey, y tu eres su abogado wey, tienes que defenderla wey, y despues wey, ahora Seth va a demandar a el, y el tiene que defenderla, son minutos wey, osea tienes todo un minuto para defenderla Carneyes se te va a acabar tu pila, nooo es iPhone, me viene apuntado el hielo de azor, que la pila está madre, jajaja Estoy al veinte, todavía cuenta, aprieta a leer mi pinche hielo también, disculpa señor, es iPhone wey, esa madre cuenta todavía Dile que no estudiaste, no creo, yo tengo Nokia, jajaja Ah no, ya traigo el honor, bueno ok, primero, inicia, crachando, al estrado ¡No, no! ¡No! Ven a venir a acusar a ti, de lo que sea ¡Gun! 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 ¡Licenciado! ¡Empra del estrado, mano arriba! ¡Todos juntos, vamos en 3, 2, 1, ¡Claro! Yo sé que soy el crack chondo a un malhechor de hecho, pero bueno, basémonos a los hechos Todos los raperos tienen en contra, que primero compres al DJ para que haga cortes culeros Luego, de hecho, que, la verdad, te lo digo, pongo tu techo Otro es que no, sigues tus derechos, que tuviste todo en tu carrera y no le sacaste provecho Cargos, cargos, derechos, como lo que has estudiado, de hecho Pero, perdón, perdón es que le vi los pechos, pero esa es tu culpa por no leerme mis derechos, así que Esto es así, mi hermano, estás despedido, no necesito abogado ¡Eso no lo sé! ¡Es más bien que este gano el caso, me voy a coger un juez! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Sabes? Esto sí es pegarle a los grandes, ¿sí? Tú no puedes hacer, yo tengo un diplomado y tú no del café internet, no lo sé Oye, está muy chato porque yo vengo desde Japón, he ganado mis campeonatos, me lo avala mi abogado Y tu universidad falsa solo está en el Valle de Chalco Pongan atención, público presente y jueces en función Para empezar, contra este demandador lo primero que les pediría sería un traductor 3, 2, 1, 0 Y lo segundo por pasarte de payaso, 5 años de condena se van a sumar al caso No se habla así del juez ni del abogado, pero la verdad que ahorita pon atención, raso Ay, perdón, yo también estudié muy mal, preferí ser trapero antes de irme a graduar Lo segundo que te voy a demandar es mirar los pechos de la mujer y no los grandes que tienes a la par Para tu abogado Y si lo despiden, pues vente de este lado ¿Ves? Defendiendo la batalla la he parado, es demasiado No sé la verdad, mi compadre, ¿de qué más defenderle? Si con nada pudo insultarle, no tiene ni una prueba para mostrarle Yo creo que aquí el demandado serás tú, terminas en la cárcel ¿Última? ¿Última? ¿Otra prueba? Ok, pero por favor nadie se mueva Hagan caso a lo que deba Ya tengo las pruebas Tienese, 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 tienese Tienese, 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 tienese... ¿Te da la corrida? ¿ôngvolve a tu padre? ¿tienese? Me tiro al perro porque se comen al perro, ¿qué le voy a decir? Hay este pelmazo que es la cara de los dientes que le da un retraso, que le pega duro. Yo puedo tener pruebas de mí, pero jamás de embarazos, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque la verdad, yo me cuido, como todo un señor. Yo pongo un chino al pinche y dice que se pone atrás porque es un segundón. Y no hay pedo lo que me diga de mí. Y la verdad es que tú no haces un buen frío, solamente le miran los pechos a una guía. Si los mire y los jueces no me van a dejar mentir a la mierda de este chino. Escucha, la verdad yo tengo lucha. Yo soy mujer, por lo que Dios me dio, pero de los dos, ¿quién tiene los ojos de pucha? La verdad es que la verdad yo cambio la versión. Que te va a defender tu abogado, ¿cómo te va a defender si el culero no mete ni las manos? Voy a apagar el cigarrillo, para que pongan atención al cometido. Pero ¿cómo voy a acusar a mi novia? Pero le dijo el chino, eso es xenofobia. Al jurado, atención. Y decirle, pucha, es una falta pretensión. Deberían de poner atención, no critiques a los que están fuera, porque él no es un segundón. Ya están molestando a la gente, camaradas, solo véanle la pinta, seguramente viene armada. No, 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 no. No, 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 no. Digo yo, la vellaca les enseño. No, 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 no te preocupes, eso va en el tema. Pero para mí el derecho se volvió deporte y antes que empieces a gritar, ciérrate ese escote. No, 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 no. Porque el juez está distraído. Yo te lo explico. Todos pensando que Jacro se lo había dicho, pero es el de Aguascalacas el que anda caliente y dormido. Por eso ya lo vamos a terminar. Cremeros, yo te quiero demasiado. Qué bonitas chichis. Caso cerrado. No, 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 no. Qué hijo de puta. ¿Dónde aprendiste tanto el otro? Cuarto ruido, fuerte ruido. Ok, licenciados. Decisión 3, 2, 1. Estoy pasacriando. Cuarto ruido para mi hijo. No, 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 no ¡Gracias!